hola que tal amigos mi nombre es david caro y bienvenidos a este nuevo tutorial de eco no olvides suscribirte iniciamos donde entramos nosotros con un glissando una bajada hasta el la desde el si traste 2 cuerda de la el la sería traste 12 cuerda de la hacemos este efecto después la milan si al ciento seríamos la traste 12 cuerda de la mi traste 12 cuerda de mi y pasamos por el otro vez al sí al lado este sí que sería traste 14 cuerda de la sigue este efecto la mi sol que este sol sería traste 10 cuerda de la y hacemos otra vez el sol para el re sol re entonces este es sol re sería traste 12 cuerda de re y volvemos a la octava abajo que sería traste 10 cuerda de mi que es un re y otra vez al la y lo mismo y bajamos acá este sería sol es traste 8 cuerda de sí ahora en nuestro coro que aquí vamos muy pegados a la a la batería la segunda parte ya va un poquito más suelta que hago ahí siempre es la recuerda traste 5 cuerda de mí sí traste 7 cuerda de mí sol traste 3 cuerda de mí sea este re que es traste 5 cuerda de la o sea este re que es traste 3 cuerda de sí sólo que en el arreglo yo estoy utilizando en esta no es que la haga el gol o el acero sería tu un bueno yo paso así pues pasa así perdón sol perdón la la y hago este sol traste 5 y traste 6 sí que estaría traste 7 este arreglo lo hace que sería la si re sol bueno después viene una parte de las voces que la nota son papá 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 me p 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 mi sol traste tres cuerdas de mi re traste 5 cuerdas de la lo único que cambia otra es el mismo arreglo es realmente lo único que cambia es este sol que baja este sol sea traste 10 cuerda de la lo bajas por la cuerda de mí bueno ahora viene nuestro unísono cuando cae el tema jalamos y caemos y viene el unísono repito más lento las notas serían la si re si sol fa sostenido mi si sol entonces la traste 7 cuerda de re si traste 9 cuerda de re re traste 7 cuerda de sol se repite el si se repite la pasa al fa sostenido que es traste 9 cuerda de la y pasa a mi que es traste 7 cuerda de la hace el si otra vez y hacemos ese glisando en la la siguiente nota es si fa sostenido que es traste 7 cuerda de re fa sostenido recuerden traste 9 cuerda de la mi traste 7 cuerda de la y pasamos al re traste 5 traste 5 cuerda de la traste 5 cuerda de la si que es traste 7 cuerda de mi y terminamos en el la y el mismo corte la misma la misma vuelta lo hago más lento para que lo veas ahora tenemos la misma bajada solo con algunas cosas que tiene un poco más completas o más llenas de la realmente vamos a hablar recuerden traste 7 cuerda de la las notas serían la mi la si fa sostenido si la si la mi sol 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 la re Aquí baja Serían La, Mi, La, Re Y pasa acá Si, Fa sostenido La Entonces La, La, Mi Mi, Re Mi, Re, Mi, Si Fa sostenido La Fa sostenido Si Y corte Las notas Voy a ir diciendo las notas Tenemos La, traste doce, cuerda de La Tenemos Mi, traste doce, cuerda de Mi La Si, que sería traste catorce Cuerda de La Fa sostenido, que sería traste catorce, cuerda de Mi Volve al Si Pasamos por el Mi Que es traste doce, acuérdense, en cuerda de Mi Pasamos por el La Llegamos al Sol, que es traste diez, cuerda de La Pasa al Re, que es traste diez, cuerda de Mi Vuelve a este Sol Y Que es Un glissan Un hammer Y aquí tenemos La, traste doce, cuerda de La Mi, que sería traste catorce, cuerda de Re La otra vez Y Re, que sería traste doce, cuerda de Re Y pasa de una a Este Si, que es traste catorce Y este Fa sostenido, que es traste catorce Si, en cuerda de La Fa sostenido, en cuerda de Mi Tenemos nueva nota, que sería Re Perdón, La Entonces, y de ahí pasamos Traste catorce, cuerda de La Y repetimos acá Fa sostenido, La Fa, Si Y El corte Realmente es Son seis golpes Y arranco otra vez el tema Y ahí hasta el final Bueno amigos, espero haya sido de bendición para ustedes No olvides suscribirte No olvides comentar No olvides compartir Nos vemos en una próxima Y espero que el tema haya sido de mucha bendición Hasta luego No olvides suscribirte No olvides suscribirte